y sonido faltocha hasta guerrero. Jóvenes, vámonos a bailar entonces hoy esta noche este tema. Vamos a presentarles esas cumbias del grupo Los Chupetrones. Vamos a presentarles esas cumbias del grupo Los Chupetrones. Vamos a presentarles una cumbia guapa, pariente, donde le ponemos una cumbia guapa y para la güera. Una de las nuevas de Romeo, vamos a bailar en cumbia nueva Los Chupetrones, Jorge Tosquí y compadre. ¡Súper Changaza para ellos! ¡Súper Changaza! Esa noche Javier Mateo. ¡Con sabor! ¡Vénganse sabor! ¡Tos juntos, vela! ¡Vénganse sabor! ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Esa noche para Joli! ¡Ha sacado la cara Jalisco! ¡Aca! ¡Vénganse sabor! ¡Esta noche! Oh, oh, oh Oh, oh, oh A ver si la tiene mijito Zapito Mix Al saciado Esa noche ¿Si tiene luz esa chingadera? Ah, bueno El amigo Facundo Hasta Santo Tomás Y de Puebla El nuevo proyecto Mundo A web.com Saludos para mi primo Esa noche para Gustavo Casillo Vélez Y Sonido Tequila La gente es de Izúcar Es de Visa Hermosa Sonido Tequila Gustavo Casillo Vélez Oye El número uno de Izúcar De Mata Bo Super Don Mataleno Allá en su casa A ver si nos bebe Se va Porcumbia Sabrosa Es para la amiga Vicky Ya nos acompaña Ya salió en vivo Amigos de eso Soy para ustedes Aquí en este programa Sí señores Seteba